Hace miles de años, en la vasta tierra de México, las culturas prehispánicas nos dejaron un legado musical que resonaría a lo largo de los siglos. Esta noche, en el corazón de nuestra nación, nos sumergimos en un viaje a través del tiempo para explorar cómo la música y los ritmos han evolucionado a través de los años. Porque a medida que el tiempo avanza, la música evoluciona con cada nueva generación. Nuevos instrumentos se incorporan. Nuevas melodías se crean. Y la música se convierte en una poderosa forma de expresión. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal. Y nosotros también evolucionamos para ti. Porque hoy, una leyenda sigue escribiendo la historia. Llegas aquí, el sonido que te hará disfrutar de una noche especial. Bienvenidos. Bienvenidos.